Hola amigos y bienvenidos al canal del clan NCBB, nuestras siglas quieren decir Non Culum Batum Veles, que significa los maricas no van a la guerra. Hemos nacido sin grandes pretensiones. Somos gente amigable y afable con todos los que nos rodean. Nuestra principal misión en el mundo del Call of Duty es hacer cada día más la vida imposible a esos desgraciados inútiles que pueblan el ciberespacio. Nos referimos en especial al niño rata, porque en esta vida se puede permitir todo, menos el ser cancino. Otro de nuestros objetivos es el campero de mierda, que no tiene otra ambición en esta vida más la de ponerse en una esquina con un subfusil esperando a que algún inútil pase por delante para dispararle por la espalda. Y si ve que esto no funciona, además le lanzará alguna granada aturdidora o cegadora para que la indominia sea aún mayor. Y por último, tenemos al Kraken, no ese no, sino al imbécil que se falsifica una cuenta para poder presumir de unos títulos que no podría tener ni soñando. Por eso, desde el clan NSBB, os invitamos a que os unáis a nuestra causa. Espero que disfrutéis de nuestras andanzas por el mundo virtual casi tanto como nosotros hemos disfrutado realizándolas. Yo, su más humilde miembro, os invito a que luchéis juntos con nosotros contra estos engendros que no hacen más que tocar los huevos y hacer de cada partida un auténtico calvario. Se despide sin más con un cordial abrazo. Cuban 12